Este vídeo queríamos repasar lo que normalmente uno tiene la suerte si tiene un amigo que ya sabe hacer CER o CES pues que te acompañe la primera vez pues queríamos facilitar esa tarea desde cómo se capturan los gatos a cómo se hace el posoperatorio o la suelta para que os sea más sencillo y no necesitéis esa iniciación por parte de otra persona Sí, vamos a ver desde cuánto va en una jaula cómo se prepara, cómo entran los gatos cómo se les tiene luego en posoperatorio cómo se les suelta siempre a su colonia siempre a su colonia, no a otra colonia los gatos no se pueden cambiar de colonia cambiar un gato de colonia es condenar la muerte tiene que volver a su entorno, a su casa con su familia y su colonia de gatos y ya está, ciertas consideraciones para facilitar a las personas que nunca hayan hecho el CER que lo puedan hacer Entonces este control de colonias solo ayuda para que sean felices los que aman a los gatos o también ayuda a que haya menos conflictos y estén más satisfechos los detractores de los gatos que no quieren gatos en su zona así como a la municipalidad por el beneficio de la salud pública Bueno, ya lo estás diciendo tú evidentemente el CER más bienestar de colonias felinas es bueno para todos tanto para los amantes de los gatos que van a ver a estos gatos sanos y felices para los gatos evidentemente que así lo van a estar y para los detractores que van a ver como los gatos están controlados y no hay un número muy elevado que se reducen las peleas se reduce el posible impacto o molestia que se puedan ocasionar así que todo el mundo va a estar contento los amantes los que no son amantes y los felinos y ahora vamos a ver queríamos siempre con esto del CER pues hay dudas cuando hay gatas preñadas gestantes ¿por qué se suele recomendar que realices cuando no está muy avanzado el estado de gestación? evidentemente no cuando los gatitos están ahí a punto de salir que se siga realizando el CER ¿por qué esterilizar esas gatas antes de que... ¿qué puede pasar si una gata en una finca tiene cría si no lo gestionas? habría dos maneras si una gata estaba preñada o embarazada ¿cómo lo podrías gestionar? bueno pues como todos sabemos los gatos no solo se se embarazan en primavera-verano pueden embarazarse durante todo el año principalmente más en primavera-verano pero pues tienen esa posibilidad pues cuando estamos haciendo el CER tenemos que plantearnos qué va a pasar si una gata si la gata que coge cogemos está gestando y va a tener cuatro u ocho bebés entonces hay que ver hay que valorar en qué estado de gestación está el gato la gata en este caso si como tanto como en toda gestión ética igual que las personas hasta cierto punto de gestación se considera que no está mal si paramos esa gestación y si está muy avanzada la gestación hombre habrá que tener los bebés y darles una adopción o gestionarlos después entonces ante una gata que esté embarazada pues lo que puedes hacer son dos cosas si estás a tiempo esterilizarla y ya no hay mayor problema o si no pues siempre se la puede capturar disponerla de una estancia donde pueda tener sus crías estas serán sociables puesto que están bajo el dominio humano y se podrán dar después en adopción sin embargo si la dejas criar porque te da pena y se quedan los gatitos dispersos pues va a haber ocho fierecillas que luego se van también a reproducir difíciles de castrar en recursos económicos y temporales y bueno aquello va a ser eventualmente un problema y además es recomendable una gata que coges para castrar que al final va a tener los bebés tenerla guardada y tenerla suelta los bebés van a correr peligros si están sueltos evidentemente y luego bueno hay que esperar X meses para poder castrar esos bebés al final va a ser más complicado y de manera natural también muchos bebés van a enfermar y coger ciertos virus y patologías felinas y como toda gestión ética hay un límite en la gestación donde podríamos considerar más ético acabar esa gestación igual que en la gestión ética de por ejemplo las palomas hay que cambiar los huevos dos veces a la semana porque las palomas incuban 18 días y hasta el cuarto o quinto día no hay sufrimiento embrionario entonces si cambias los huevos dos veces a la semana en tu palomar por ejemplo tanto el tuyo propio o ecológico pues no estás criando y estás haciéndolo de manera ética hasta ese punto no vas a quitar un huevo con 18 días pues sería parecido con los gatos hay un punto donde sí que podría ser viable que no tengan los bebés un apelio agudo que siempre sacan los ecologistas recordamos que ser ecologista animalista no está reñido puede ser las dos cosas normalmente los gatos no son deseados por su posible impacto ecológico por ejemplo sobre las aves o roedores a veces sí son deseados para que controlen por ejemplo los ratones y las ratas en ciertas zonas pero muchas veces encontramos que las colonias felinas no son deseadas ya sea en el entorno urbano como en el campo nos puedes explicar un poco la diferencia de su impacto en suelo rústico en suelo urbano pues evidentemente no es lo mismo hablar de una colonia urbana que de una colonia en terreno rústico como pueda ser una cinca y los gatos por su naturaleza que son cazadores pues van a afectar a tener un impacto sobre el ecosistema como puedan ser las aves van a cazarlas en época de cría también adultos entonces muchos ecologistas están en contra de que haya gatos en sí mismos pero ellos tienen que saber que esta gestión ética de colonias felinas consigue reducir el impacto ecológico de los gatos que suele ser más acusado en el campo si bien en la ciudad también hay muchas aves urbanas entonces esta gestión ética tiene que ser obligatoria para reducir ese impacto ecológico por hacer los gatos por ejemplo en el campo podríamos decir que lo natural sería tener un gato montes cada X hectáreas y sin embargo pues nos encontramos que hay gatos de cría incontrolada de las fincas y un alto número de ellos por cada hectárea eso no es natural lo natural sería tener pocos depredadores por hectárea entonces estamos viendo que tanto los amantes de los gatos como los no amantes de los gatos como los ecologistas como las municipalidades deberían abogar por una gestión ética de los gatos claro y por ejemplo por eso se está incluyendo en las leyes de protección animal que se han actualizado en los últimos cuatro años que todos los gatos con acceso al exterior estén esterilizados puesto que si no tenemos este problema por ejemplo en el entorno rural claro artificialmente muchos más gatos de lo que el ecosistema tendría de manera natural tanto si es urbano como si es rural y esto para recordar también a los municipios que no estén realizando el CER o CES que lo realicen y que no solo atiendan a esas colonias en las que reciben quejas vecinales que son las que les suelen interesar solo por llamadas de quejas y suelen estar en núcleo urbano sino que también no se olviden de que gran parte de su extensión en general es campo es suelo urbanizable y que ahí también tienen que hacer gestión de las colonias de gatos ética por supuesto bueno ahí hay un matiz en las órdenes de veda en general de las comunidades se incluye poder darle un tiro a toda fauna silvestrada ahí se están matando muchísimos gatos por parte de los cazadores gato que veo gato que mato eso es bueno eso es una trampa a las leyes de protección animal ya que es una manera de escurrir el bulto y no gestionar éticamente unos animales ya le doy un tiro entonces bueno que se sepa que los cazadores están matando los gatos asilvestrados y otra fauna como llaman asilvestrada que pueda ser doméstica o de compañía si vive cerca de un coto de caza que es lo más probable ya que el 80% del campo es coto de caza 80% del territorio 90% del campo pues evidentemente si tu gato se despisa y se mete en un coto de caza pues va a recibir un disparo con alta probabilidad lo cual es un delito de un animal por matar un animal de compañía y es una burla la ley que yo creo que se está permitiendo para ahorrar dinero es vergonzoso cuando tenemos soluciones bien que es la gestión ética vamos a montar la jaula trampas viene así desmontada con sus accesorios porque hay que cerrarla bien esta vida de 80 x 30 no os recomendamos que compréis de menor tamaño puesto que son menos efectivas porque el gato le queda como corto y bueno valen entre 30 y 40 euros las hay mucho más caras y más grandes incluso con mando automático pero esta es la más básica y que cumple su función entonces bueno básicamente como todas las jaulas plegables pues la vas abriendo y tienes que ir pues asegurándola lo primero se asegura por aquí para que no tenga estabilidad estás bajando las varillas y lo enganchas en tiene que los cierres así ya muy bien deja de cimbrear y con estabilidad lo que es el cuadrado vale como veis la capilla ahora la vemos bien hecha esta es la trasera en la trasera lo mismo si no queremos que se nos escape el gato por aquí pues le vamos a poner el cierre y ya la tenemos casi y esta como veis o sea es la puerta se va a abrir así esta es la que va a quedar abierta para que pase el gato y faltaría la varilla que va sobre la rampita y cuando la pisa el gato se cierra la puerta así vamos a verlo hay que ponerla aquí esta pestañita aquí se agarra la puerta en una y ahora aquí el bastado aquí como se pone este este simplemente así lo veis y la torpe y aquí entonces ¿qué va a pasar? voy a coger un palito ¿qué pasa cuando ponemos la comida? ¿qué pasa cuando ponemos la comida aquí al fondo de la jaula para que el gato toque esta trampilla? pues vamos a verlo ponte aquí yo toco la trampilla y esto es lo que va a hacer el gato cuando la pise ¿veis? se cierra el gato ya no puede salir de aquí y nada pues ahora luego os enseñaremos cómo se capturan los gatos y los siguientes pasos bueno vamos a poner la comida para que entren los gatos como os he explicado antes ya se ha retirado la comida de la colonia el día anterior para que tengan hambre y entren entonces bueno como siempre aquí la pestañita se engancha y tenemos que poner esto al fondo lo cual es bueno nada cómodo se podría hacer desde detrás casi sería lo mejor usamos una lata de buena calidad o algo que tenga buen olor para que los gatos tengan más interés en entrar en nuestra trampa vale la comida bien al fondo para cuando apoyen las patitas en la rampa lo pisen y eso y siempre ponemos a veces un poquito en la puerta menos para atraerles hacia donde hay más comida entonces nada la dejamos así y de nuevo demostración gatito entra come se cierra la jaula vale muy bien ahora solo falta salir a buscar a los gatitos para castrar que tenemos aquí como veis hemos cerrado la jaula con un cordelito para que no se active el mecanismo cuando tenemos un sitio seguro sea una finca sea un parque donde no nos rogan la jaula lo que podemos hacer varios días es dejar la jaula enclavada cerrada para que los gatos se acostumbren a ella y vayan comiendo dentro de ella lo rico así luego caerán con más efectividad lo mejor es a cuantas más jaulas tengamos mejor para ir capturando grandes números mínimo 5 porque los gatos se lo van a ir aprendiendo entonces cuanta más capturemos cada ocasión mejor nos irá hola amigos ya hemos capturado gato lo tenemos aquí vamos ahora a cerrarlo tiene una herida en la pata menos mal que la hemos cogido y ahora vamos a mostraros como cerramos a los gatitos hasta el día siguiente le ponemos un empapador porque se harán pipís y una buena sábana para envolver el asunto tienen que cogerse la misma noche y a la mañana siguiente urgentemente tienen que ir al veterinario esto no puede esperar es urgente sacarlos de esta jaula y que les hagan su procedimiento bueno justo esta es la sábana más corta pues se envuelve al otro amigo capturado bueno si lo podíamos transportar pero bueno aquí tienes así va más tranquilo y le haces un nudito y ya lo puedes ir moviendo aquí tienes una jaula más generosa tengo que hacerla demo dos veces sí demo dos veces porque es que claro esa mantita es que no me queda otra limpia y si se queda con mantita corta pues mira esa es mucho más generosa y ya así está un poco más sólido luego les pondremos una mantita por encima a ver que no pase frío a ver gatito muy bien bueno antes de pasar al posoperatorio se nos había olvidado enseñar los guantes que nosotras utilizamos pues son fierecillas estos que se usan para soldar o jardinería pesada muy resistentes con tarañazos y mordiscos y el caza la cazadera que suelen vender en las tiendas tipo de catlón entre 10 y 50 euros según el tamaño y la calidad esto se abre y al igual que para las palomas enfermas es una herramienta fundamental también a llevar con esto también se puede capturar que sea un poco más complicado y siempre hay que tenerlo cuidado también por si se nos escapa y lo tenemos que meter en alguna jaula es fundamental así que hay que comprar uno y bueno aquí tenemos pues cuando venimos del bed y ya lo han esterilizado y ya lo han esterilizado que el bed ya ha tenido que sufrir lo suyo para anestesiar a los gatos salvajes pero bueno ya lo han conseguido las has esterilizado normalmente se ha realizado siempre en el mismo día y lo dejas a primera y te lo devuelven pues yo que sé por la tarde por ejemplo entonces para las hembras siempre se recomienda 24-48 horas puesto que ya se ha sufrido una anestesia más larga y una cirugía mucho más invasiva entonces las tenemos en vigilancia y reposo 24-48 horas normalmente con un jaulón de este estilo suficiente con su agua el agua solo ponerla cuando ya no tiene ningún efecto la anestesia su pienso su comida húmeda su arenero ahí al fondo y aquí ella va a estar 48 horas y la liberaremos en su punto de origen claro nunca le soltamos directos porque están están drogados están drogados es peligrosísimo que un gato que no coordina y que no sabe dónde va se vaya tambaleando por ahí es peligrosísimo entonces estos jaulones pues son los que venden para perros y para gatos en general para perros según el tamaño valen entre 50 y 100 euros y bueno la verdad es que los venden en cualquier parte y luego son plegables como las jaulas trampas se pueden guardar aquí tenemos a este machito que no lo hemos soltado inmediatamente que los machos se pueden soltar a veces incluso en el mismo día cuando se recuperan de la anestesia pero vamos a tener también las 48 horas puesto que tiene muchas heridas de pelarse con otros machos cosa que ya dejará de hacer bastante aunque se pelea un poquito pero lo dejará bastante ya que ha sido esterilizado ya sabéis en los machos es muy fácil retirar sus testículos y nada más es una cirugía bastante menor y bueno pues aquí va a estar también con su agua su comida su arenero y como siempre las jaulas donde lo tengamos para que no se estresen ya que son salvajes pues se tapan por todos sus costados y así el animal está todo tranquilo hasta que lo tengamos que soltar para eso nos viene muy bien para poderlo coger la cazadera ¿vale? también podríamos tenerlos en un baño por ejemplo si bien si es muy salvajín el problema de luego cogerlo o de que se salga cuando abrimos casi es más recomendable adquirir un jaulón y así el protocolo también es como veis hembras se corta la oreja derecha y en machos tiene la muesca en la izquierda porque se pone esta muesca en las orejas puesto que tenemos que saber qué gatos hemos castrado y aunque conozcamos al negro o a la tricolor pues hay cinco negros y cinco tricolores y vamos sabiendo si la oreja está cortada qué gatos hemos esterilizado si eran machos y si eran hembras sepan si la colonia está siendo gestionada que los gatos están castrados en muchos ayuntamientos además se chipa a nombre del ayuntamiento el gato y bueno pues hasta aquí bueno vamos a ver cómo se pasa la jaula vemos aquí un machito castrado vamos a ver cómo le pasamos a la jaula donde va a estar 24 horas a las hembras las tendremos 48 o lo que necesiten así que no se escape vamos churri ya va ya va una vez que pase un poco para el fondo cerramos bueno pues ya tenemos aquí al gatito a usted le vamos a dejar las 24 aunque los machos a veces se pueden soltar en el día porque tiene muchísimas heridas de peleas bueno no te enfades tanto tiene aquí su arenero su pienso su agua una latita de consolación y aquí va a estar hasta que le veamos un poquito mejor en principio 24 horas o igual un poquito más y ahora como se hace para que no esté nervioso se tapa completamente la jaula y ya está pasamos una hembra tenemos todo preparado menos la latita que se nos olvida y su agua que metemos ahora mismo que se nos olvida el agua ay el agua a ver si nos lo tira que estos boles no son tan sólidos bueno hay que estar listos para luego hacer la valoración de todas las mantas de fris y estos jaulones bueno podría valer un baño ¿no? pequeñito y estos jaulones ¿cuánto valen? pues entre 50 y 100 según el tamaño a ver vamos a ver venga churrita vamos aquí está la hembrita vamos churrita está un poco dormida la churrita ya va está más dormida que el macho porque le voy a quitar el agua vale le vamos a quitar el agua la hembra la hembra se va a quedar sí o sí 48 horas le vamos a quitar el agua no vaya a haber un accidente ya que está poco dormida en general 24 es suficiente sí bueno la hembrita está así un poquito más dormida porque su operación es un poco más seria hay que ponerles calor porque la anestesia les deja fríos así que ahora les pondremos el radiador para que estén más calentitos sobre todo a las hembras y nada pues aquí están ale zapá vamos a liberar a un machito ya se va chau x